Hola amigos de los gamers, bienvenido a la segunda parte de la guía paso a paso para armar tu PC Gamer El día de hoy complementaremos las tres partes que quedan pendientes, que es la instalación de Windows Haremos las fechas y comparativas y por último las conclusiones Las conclusiones estarán muy interesantes porque veremos como este mismo armado puede economizarlo y no perder performance Haremos también una muestra de diferentes tipos de equipos que puedan comprar para que puedan invertir correctamente su 10% Porque sé que muchos lo están esperando Y adicionalmente agregaremos algunos tips que quedaron fuera del armado Que son súper interesantes así que les conviene quedarse hasta el final del video Sin más preámbulos partamos con la instalación de Windows Bueno amigos, para entrar a Windows lo primero que necesitaremos es tener un computador que tenga Windows 10 conectado a Internet y un pendrive Nos vamos al computador, abrimos Google y buscamos Windows 10 o descarga Windows 10 Del resultado de la búsqueda hacemos clic donde dice doblo add Windows 10 o descarga Windows 10 En esta página se despliega, hacemos clic en la opción descarga de herramienta ahora Y esto bajará a un archivo llamado Media Creation Tool Lo ejecutan y el programa de manera automática empezará a recolectar información de Windows Lo primero que aparecerá son los términos de la licencia con lo cual seleccionamos aceptar En el próximo menú te da la opción de actualizar el equipo y crear medio de instalación mediante USB Seleccionamos esta opción y hacemos clic en siguiente Aquí te dejará de una manera automática la configuración de Windows a crear como USB Tales como idioma, edición y arquitectura de Windows Lo puedes dejar por defecto o cambiar según tus preferencias Por lo general siempre se utilizan los valores que traen predecesionados el instalador Y hacemos clic en siguiente En el próximo menú reafirmamos que es mediante USB Y le ponemos siguiente Si no te sale el USB, seleccionas actualizar todas las unidades Y ahí sí se desplegará el USB Lo seleccionas, colocas siguiente En este punto el programa te formateará el USB Es decir, todo lo que tengas dentro del USB se perderá para que lo tengas en consideración El programa comienza el proceso de copia y dejarlo listo para que se pueda bootear un PC mediante este pendrive Ahora solo tenemos que esperar que termine de configurar y cargar toda la información de Windows 10 en tu USB Una vez finalizado solamente debes hacer clic en finalizar el proceso y tu pendrive ya está listo para instalar Windows 10 Con el USB listo, ahora nos vamos a nuestro computador recién armado Y lo primero que debemos hacer es entrar a BIOS del computador La mayoría de las placas accede a la BIOS apretando o la tecla suprimir o la tecla F2 al momento de iniciar tu PC Los menús de la BIOS pueden variar según fabricante o chipset Pero lo central aquí es buscar y seleccionar la secuencia de boot de tu equipo Para que parta con el USB y así poder comenzar el proceso de instalación en Windows 10 En la BIOS podrás ver información de tu equipo como procesador, memoria RAM, frecuencias, etc. En este caso seleccionamos la secuencia para que parta con el pendrive y damos guardar y cerrar Esta pantalla es la BIOS de la placa Gigabyte que hemos usado para el ensamble Con esto terminado, colocamos el pendrive en nuestro equipo y lo reiniciamos Y de manera automática comenzará a bootear con el pendrive de Windows 10 En este punto nos va a aparecer un menú con la opción de instalar el idioma, el formato y el teclado En nuestro caso instalaremos el idioma en español, el teclado seleccionaremos español chile Y en el teclado dejaremos latinoamericano Seleccionamos siguiente para seguir avanzando en la instalación En el próximo menú seleccionamos instalar ahora y la próxima ventana que nos aparecerá será la clave de Windows Aquí ustedes pueden ingresar la clave si la tienen o simplemente seleccionar no tengo clave y seguir con la instalación En el próximo menú seleccionamos el Windows 10 Professional que es la versión un poco más equilibrada Para poder sacarle mayor rendimiento a nuestro equipo Y luego nos aparecerá la típica ventana de términos de licencia Las aceptamos y en el próximo menú seleccionamos instalación avanzada Para poder ver donde instalaremos nuestro Windows En nuestro caso aparecerá el disco C que es la unidad de 240 GB que tenemos en el computador Y a ustedes les aparecerá la que tengan seleccionada Seleccionan la unidad en la cual van a instalar Windows y le colocan siguiente En este momento Windows ya comienza el proceso de instalación de archivos en tu computador Si el disco era nuevo te crea la partición, lo formatea y comienza el proceso Vamos a adelantar el video para los próximos pasos En este momento Windows está terminando ya de copiar los archivos Con lo cual al finalizar te pedirá reiniciar el computador Es conveniente de sacar el pendrive en este momento Cosa que al momento de reiniciar la instalación salga sin ningún problema En este momento tu reinicia el equipo y seguimos con el procedimiento Bueno amigos en este boteo de Windows entraramos en la pantalla inicial Ya cargando directamente de nuestro disco duro Y lo primero que aparecerá será la selección de la región Que obviamente seleccionaremos Chile La distribución del teclado, en mi caso particular utilizo latinoamericana O si quieres una segunda distribución y en este caso omitiremos Luego el computador una vez que está conectado a la red Si ya sea por cable red o por wifi El automáticamente va a dar de actualizarse Si en tu caso tienes una red wifi te va a pedir los datos y las credenciales para conectarse Y procederá a revisarse de las actualizaciones Una vez que termine hará un reinicio nuevamente Y la primera ventana te consultará si tendrás un uso personal del Windows o de organización En otro caso usaremos la opción de uso personal Luego te consultará particularmente si vas a hacer una cuenta de Microsoft Para nuestro ejemplo tenemos una cuenta sin conexión Si tú tienes una la puedes ingresar Y obviamente bajo ese mismo escenario seleccionaremos experiencia limitada Si tú tienes cuentas Microsoft o Android y todo Puedes usar la otra opción Luego te pregunta el nombre del equipo Particularmente o el usuario que va a usar este equipo Aquí en nuestro caso usaremos el TEDxSoloGamer Y la clave Para el ejemplo no colocaremos clave Pero en tu caso siempre es recomendable poner una clave Y luego en la próxima opción te saldrá una serie de check Que en las cuales Microsoft te consulta si tú autorizas para ciertos accesos Yo tengo la costumbre particular de dejar siempre todo inactivo Y una vez que dejo todo inactivo selecciono siguiente Luego te sale la opción si deseas activar la historial de actividad Esta es una opción que trae Windows 10 La cual va registrando un log de tus actividades Con lo cual tú puedes ir viendo en el tiempo cada una de las cosas que has hecho En este caso yo la selecciono que no Para que no me vaya registrando el historial Y luego de esto ya empiezan las preparaciones finales Acá cuando hacen las últimas configuraciones Y ya al terminar esta fase Ya deberíamos tener nuestro Windows listo para utilizar Bueno amigos Hemos terminado el proceso Y ya está listo Y hemos terminado el Windows Ya está listo para llegar y utilizar Una vez instalado Como buena recomendación siempre hacer una actualización de Windows A pesar de que la haya comprobado siempre es buena hacerla El segundo paso es instalar todos los drivers de la placa, tarjeta de video Y todos los componentes que tengan en su computador Y con todo eso listo ya se pueden poner a instalar sus programas y juegos A disfrutar del Windows Para el tema de la comparativa la separaremos en tres partes La primera, benchmark de juegos Se mostrará más o menos un minuto con el quinto gráfico de distintos juegos Y su rendimiento en este equipamiento En la segunda parte seleccionaremos algunos juegos Y haremos la comparativa con la 5500 XT Que es la tarjeta de video que hemos puesto Y le pondremos una 2080 para ver cómo rinde este computador También en esta parte mostraremos rendimiento del equipo A nivel de performance general ¡Suscríbete al canal! 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 Cinebench es un benchmark que aprovecha la medición de Cinema 4D para registrar el rendimiento de los procesadores. Con su test, es capaz de estresar todos los núcleos de una CPU, por lo que es un muy buen referente de performance máxima de los equipos. El programa lo que hace es renderizar o pintar una imagen basada en modelos 3D creado con diferentes tecnologías. En esta prueba, nuestro equipo saca 2.738 puntos, lo cual es un muy buen valor considerando que es un equipo de gama media. 3DMark es otro programa muy común para el uso de benchmark de componentes desktop, portátiles e inclusive móviles. Sirve para hacer benchmark llevando al límite al dispositivo para registrar su rendimiento máximo. Este benchmark entrega un resultado final muy completo, tanto a nivel de CPU, tarjetas de video, memoria RAM, placa, etcétera, viendo rendimiento y desempeño e inclusive el nivel de temperatura de los distintos componentes. En esta prueba, nuestro equipo obtiene 4.728 puntos combinados, lo cual lo posiciona como un equipo muy competitivo en su gama. Bueno amigos, hemos llegado a las conclusiones. La primera parte de las conclusiones hablaremos del precio. Los precios son procesador 170 mil pesos, placa madre 100 mil pesos, memoria RAM 124 mil pesos, unidad de almacenamiento M.2 57 mil pesos, fuente de poder 85 mil pesos, gabinete 180 mil pesos, tarjeta de video 210 mil pesos y refrigeración líquida 52 mil pesos, lo que da un gran total de 978 mil pesos o 1.239 dólares. ¿Qué puedo hacer en este mismo ensamble para economizar sin perder performance? Bueno, para guardar el costo haremos los siguientes cambios. Comprenderemos una placa madre un poco más barata, vamos a cambiar de GB de ASUS y para el ejercicio mantendremos el chipset B450. No vamos a utilizar una refrigeración líquida, vamos a usar el cooler que trae el procesador por defecto, esto dado que no tenemos pensado server clock, por lo cual el cooler de fábrica basta y sobra. Cambiaremos unas memorias más baratas, sin RGD y bajaremos la frecuencia de 3466 a 3000, ya que con esta frecuencia de 3000 son óptimas para potenciar el rendimiento de este procesador. Vamos a cambiar el dispositivo de almacenamiento M.2 por un dispositivo SSD de 2.5, con lo cual el performance de acceso de lectura y escritura al disco no se verá notoriamente degradado. Vamos a cambiar una fuente de poder de una EDGA a una fuente ASA, la cual también trae certificación 80 Plus 11. Claramente cambiaremos a un gabinete más barato, como puede ser este cooler master, y mantendremos la tarjeta video y el procesador. Estos cambios hacen que ahorremos 285 mil pesos del ensamble, sin haber comprometido ni calidad ni performance del equipo. Bueno amigos, ahora mostraremos algunos ensambles recomendados, tanto para nivel básico como para nivel avanzado. Primero algunas consideraciones que utilizaremos. No consideraremos gabinetes en un ensamble, dado que es un componente que es muy personal y su elección tiene mucho que ver con el gusto y diseño que le agrada a cada persona. Adicionalmente los gabinetes varían mucho en costo, partiendo de los 40 mil pesos hasta por ejemplo los 350 mil pesos. Consideraremos que los computadores que ensamblaremos se utilizarán con frecuencia stock, es decir, no se les realizará overclock. Dado esto, el cooler que trae de fábrica AMD es muy bueno para el rendimiento normal. Si desean overclockar, es recomendable sumar una refrigeración de mayor rendimiento al ensamble, como por ejemplo las refrigeraciones líquidas. Hasta hace un tiempo se consideraba que lo mínimo que debía tener un equipo gamer en RAM eran 8 GB, pero en la actualidad ya los juegos están aprovechando unos 12 GB hacia arriba. Con lo cual consideraremos 16 GB en RAM, en 12 slots de 8 GB para aprovechar el dual channel en nuestros equipos. Al igual que la RAM, hace un tiempo atrás los procesadores mínimos considerados para gamer eran de 2 núcleos y 4 hilos, pero en la actualidad ya los juegos están utilizando más esta característica. Con lo cual, lo mínimo que consideraremos en estos ensambles serán 4 núcleos y 8 hilos. Todos los precios y referencias las pueden encontrar en el portal llamado solotodo.cl. Este es un portal muy bueno que presenta todos los componentes, marcas, modelos y precios con un link directo a cada una de las tiendas donde se venden. Con la pandemia estamos en un periodo en que los precios están más elevados y están presentando muchas variaciones en un corto tiempo, ya sea en temas de stock como en precios. Bueno amigos, como equipo básico proponemos un Ryzen 5 3400G en modalidad APU, es decir, utilizaremos su tarjeta de video, una placa madre de una décora 50M, es importante tener esta placa actualizada para que sea compatible con el Ryzen de tercera generación. Colocaremos unas memorias 16 GB en RAM a data de 3000 MHz, un disco base de boteo de 120 GB como SSD y un disco de almacenamiento de 1 TB. Y utilizaremos una fuente de poder de 550W 80 Plus ASA y te permite trabajar sin problemas en tareas de productividad básica y también correr juegos livianos. Por otro lado tenemos este equipo gamer, el cual ya estamos hablando de un Ryzen 5 3600, ya nos pidimos una placa de tercera generación que es la B550, mantenemos las memorias RAM, mejoramos el disco sólido de boteo a 500 GB, subimos la potencia de la fuente de poder porque vamos a poner una tarjeta de video dedicada. Consideramos una B550 Super, que es como el mínimo para poder empezar a disfrutar la potencialidad de estos juegos. Este equipo te permite hacer tareas de actividad de productividad básica, ya te permite hacer tareas de productividad avanzada, autocad, render, edición de video y te permite correr todo tipo de juegos en resolución alta, media, baja según sea el tipo de juego. Adicionalmente al tener el codec NBNC en la tarjeta de video, te permite ya empezar a pensar en hacer streaming. Como equipo avanzado ya tenemos un Ryzen 7 3700X, ya nos vamos a una placa a tope de línea, una X570, subimos la memoria a unas memorias de 3200 MHz, mantenemos los 16 GB, ya pensamos en un disco NVMe de boteo de 256 GB, potenciamos 500 GB de SD para aplicaciones y juegos comunes y mantenemos el Tera para almacenamiento de software, programas, juegos y fotos. Mantenemos la fuente de poder de 650 plus bronce y obviamente potenciamos la tarjeta de video y ya nos vamos a una RTX 2060. Este equipo claramente te permite todo tipo de tareas de actividad básica, te permite actividades avanzadas con mayor performance, autocad, render, edición de video, ya estamos hablando de juegos de alta resolución, la mayoría te va a correr en resolución alta y obviamente te permite streaming con una mejor calidad. Y por último nos vamos al equipo tope de gama, estamos hablando un Ryzen 9 3900X, una placa X570, ya más tope de gama dentro de la misma línea, incluso tiene hasta WiFi. Ya aquí estamos hablando de 32 GB RAM porque este equipo ya tiene otro tipo de uso. Estamos colocando un disco NVMe M.2 de 512, uno muy 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 rápido que es el ADAT XRPG. Luego le ponemos un disco Western Digital de 1TB SSD para aplicación y juegos comunes y ya el almacenamiento lo estamos dejando en 2TB. Potenciamos la fuente de poder a una de 750, inclusive un 80 Plus Gold y obviamente en este equipo el ideal es una 2080 Super para poder sacar su mejor rendimiento. No usamos una 2080 Ti o un 3950X en los procesadores porque son productos que son bastante más caros y no es mucho el rendimiento adicional, por lo cual estos componentes son más óptimos. ¿Este equipo qué te funciona? Todo. Internet, opciones básicas, AutoCAD, Render, juegos en alta resolución y en ultra resolución y obviamente un streaming de alta calidad y por el tipo de equipo también te permite hacer muchas actividades en multiproceso. Y por último algunas recomendaciones que llegaron fuera en el sample, como por ejemplo colocar el cooler de fábrica o montar un disco SATA. Para colocar el cooler de fábrica debemos sacar las dos bases plásticas que están a los lados del procesador. Para esto solo basta con desatornillar los tornillos que afiban estas bases plásticas de la placa madre. Consejo, guarden estas placas en la caja de la placa madre por si más adelante desean utilizarlas o desean vender su placa. Luego sacamos el cooler de su caja y como verán el cooler ya trae pasta térmica en la parte inferior con lo cual solo debemos montarlo sobre el procesador. Es ideal antes de proceder a atornillarlo ver la postura del cooler más apropiada a la placa, baleando donde enchufaremos el ventilador del cooler a la placa. Una vez hecho esto solo tenemos que atornillar los cuatro tornillos, idealmente de manera cruzada no muy fuerte, lo suficiente para que el cooler haga contacto con el procesador. Luego procedemos a enchufar el cable del ventilador a la placa madre y listo, tenemos montada nuestra disipación. Por lo general los gabinetes de la parte inferior traen una ventilación y esta ventilación trae una rejilla. Esta rejilla lo que hace es filtrar el polvo de tu computador con lo cual es muy recomendable que se haga limpieza de la misma periódicamente. Algunos gabinetes también traen el mismo tipo de rejilla de la parte superior con lo cual también es recomendable que se le haga limpieza. En ambos casos es importante mantener estas áreas libres sin que nada las obstruya con el fin de permitir la correcta circulación de aire en tu gabinete. Lo primero que haremos es ubicar el cable de poder de la fuente y identificamos en qué lugar está el calado en el conector. Y luego hacemos lo mismo con el cable SATA que también posee un calado. Ahora tomamos el dispositivo de almacenamiento SSD e identificamos la ranura en el disco. Procedemos inicialmente a conectar el cable de poder al disco haciendo calzar el calado con la ranura y repetimos el mismo proceso con el cable SATA. Es decir, hacemos calzar el calado con la ranura. Con ambos cables conectados estamos listos para instalar el disco duro en el cabinete y el cable SATA conectarlo a la placa madre, la cual posee el conector SATA con la misma forma que posee el disco. Si tienes un disco duro normal, los conectores son exactamente los mismos, con lo cual solo debemos repetir el proceso previamente efectuado. El disco está listo para instalarse en el cabinete. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este vídeo tanto en la parte 1 como en la parte 2. Tratamos de hacerlo más útil con toda la información que a ustedes le pueda servir. Como siempre, si tienen dudas, déjenlo en los comentarios. Desde ya agradecemos mucho los comentarios de la parte 1, lo cual nos tiene muy contentos y ayudó a mejorar el contenido de este vídeo. Y como siempre, cuídense y nos vemos en un próximo vídeo.